La región metropolitana de la capital del país hoy está más segura gracias a la recién creada Policía Metropolitana de la Sabana. En esos 23 municipios de Cundinamarca se concentra el 70% de la criminalidad en este departamento. Lo que se hace es sumar las capacidades que tienen estos 23 municipios. Nos dan un total de más de 20 mil uniformados que van a estar estratégicamente alineados frente al combate de la delincuencia. ¿Qué quiere decir? Mayores recursos, más comunicación, policías que van a trabajar unificadamente con un propósito de seguridad y de convivencia. Y operaciones conjuntas para garantizar más seguridad y más tranquilidad a todos los habitantes de la Sabana de Bogotá.